No te pido, no te debo, me voy de tu vera, olvídame ya, he pagado con oro tu carne morena, no maldigas mi alma que estamos en paz. Na te pido, na te pido, na te debo, si tú me lo diste, yo na te pedí, no me quise en cara que todo perdiste, camina tu vera, yo todo lo perdí. Bien pagar, que tú eres la bien pagar, porque tus besos compré, y a mí me supiste dar, por un puño de parle, bien pagar, bien pagar, bien pagar fuiste mujer. No te engaño, quiero a otra, no creas por eso que te traicioné, no cayó en mis brazos, me dio solo un beso, el único beso que yo no pagué. Na te pido, na te pido, na te debo, entre estas paredes quedan sepultadas, y las penas alegrías que te di, me diste, y estas joyas que ahora, a otro lucirá. Bien pagar, que tú eres la bien pagar, porque tus besos compré, y a mí me supiste dar, por un puño de parle, bien pagar, bien pagar, bien pagar fuiste mujer.